La Comunidad Paco Pampa La cual ha efectuado su solicitud de contratar administrativo el 19 de enero de 2017 Compuesta por 15 cuadrículas Posteriormente de que ha proseguido su trámite el representante legal de la cooperativa Dernas Arzuri Guaranchi Y habiendo sido aprobado su plan de trabajo, ha sido remitido a la unidad de consulta previa En la cual se ha hecho la identificación de sujetos Dentro de estas 15 cuadrículas solicitadas por la cooperativa Minera Aurífera Paco Pampa Sobrecaen dos comunidades que han sido identificadas como sujetos de consulta La comunidad de ustedes Paco Pampa y la comunidad Paquipaquín En la cual el día de hoy se va a efectuar con las dos comunidades la reunión de consulta previa Y luego vamos a iniciar con la comunidad de Paco Pampa Hacerles conocer, estimados compañeros, que las reuniones de consulta previa Son fundamentales para que la comunidad tenga conocimiento de estas solicitudes que se están efectuando Y concluida esta reunión, ustedes van a decidir libre y voluntariamente Si están de acuerdo de que la cooperativa de Minera ingrese a trabajar al sector donde debe estar solicitando estas cuadrículas Y como el ministro de ustedes, les vamos a solicitar también que puedan hacer la exposición de algunas preguntas si desean hacer Posteriormente el actor productivo minero solicitante va a hacer exposición de su plan de trabajo Estoy aquí para exponerles el presente plan de trabajo de la cooperativa minera europea ¿Está bien? Una cosa, ¿quieren que se lo expongan a Aymara o en español? Ahí se ve las facilidades ¿Español? Decisión de ustedes, saben que hago un poco Aymara, así que también puedo hacerlo ¿Español? ¿Español? ¿Español es la versión? Ya, primeramente, voy a empezar por los aspectos generales de la cooperativa que solicita las cuadrículas en sus dos comunidades Primeramente, quiero presentarles la razón social de este actor productivo es Cooperativa Minera Bolífera Pacupampa E.E. El representante legal soy yo, mi persona de Narsar Suri Huarachi con nacionalidad boliviana Con carnet 64-71-73 Cochabamba Debo decirles que esta cooperativa ha sido fundada el año pasado, ¿sí? En esta misma comunidad por el Secretario General Asimismo, ha sacado su personalidad jurídica por parte del AFCO Cuenta con su personalidad jurídica También está afiliada a la Federación Departamental de Cooperativas Mineras de la Paz Esta cooperativa cuenta con 15 asociados actualmente El cual se va a ampliar más adelante Y está en su conocimiento de ustedes Y debo mencionarles también que está en trámite lo que es la obtención de su ficha ambiental ¿Sí? Su número de identificación minera Entonces la cooperativa está legalmente establecida Y esta cooperativa es la que solicita justamente a la JAMA Mediante un solcantos, 11 de 2017, 15 cuadrículas Y esas 15 cuadrículas están ubicadas justamente aquí Si lo pueden ver La pregunta, estimados compañeros Porque estamos aquí presentes ¿Están de acuerdo ustedes, libre y voluntariamente De que la cooperativa minera, aurífera, Pacupampa, RL Pueda ingresar a trabajar en la área solicitada En las 15 cuadrículas? ¿Están de acuerdo ustedes compañeros? Sí, estamos de acuerdo Habiendo entonces ustedes manifestado Verbalmente yo les solicito a cada uno de ustedes Los que están de acuerdo Sirvanse levantar la mano para que tengamos constancia De que hay esa aceptación voluntaria Entonces por favor, los que están de acuerdo Levanten la mano Para que tengamos constancia Entonces estimados compañeros Habiéndose aprobado Con mayoría absoluta De que la cooperativa minera, Pacupampa, RL Puede ingresar a trabajar Entonces vamos a proceder a elaborar Las memorias y el acta de acuerdo Entonces en primer lugar Nuevamente, estimados compañeros Mi nombre es Ernesto Dardo Mostajo Terrazas Soy delegado Por la Autoridad Constitucional Administrativa Minera Para llevar a cabo la primera reunión De consulta previa Concerviente a la solicitud Efectuada por la Cooperativa Minera Orífera Pacupampa Concerviente también al trámite Adhan LP Solcán 11-2017 Del área denominada Pacupampa 4 La solicitud fue efectuada por 15 cuadrículas Esta solicitud ha sido efectuada por 15 cuadrículas Dentro de esta Se ha identificado a dos comunidades Que son sujetos de consulta Ustedes que son la comunidad Paquipaquini Y también la comunidad Pacupampa Dentro del proceso de consulta Hay que venir a la comunidad O a las comunidades que han sido identificadas Como sujetos de consulta Para preguntarles a ustedes Si ustedes están de acuerdo Que ingrese la cooperativa A trabajar en estas 15 cuadrículas O no están de acuerdo Ustedes ya lo van a manifestar posteriormente Cuando escuchen el plan de trabajo ¿Qué nos dice el marco normativo de la ley 535? De que posteriormente De haberse emitido el informe social Identificando a los comunidades Subjetos de consulta Hay que ir a la comunidad Aperturar una resolución De inicio de consulta Y preguntar en plena comunidad Con todos los miembros presentes En dicha comunidad Si están de acuerdo O no están de acuerdo Esto es para que ustedes tengan conocimiento Y no se envolvieren Ningún derecho de ustedes A todos los que son de la comunidad Paquipaquili Muy buenas tardes Muy buenos días Quiero presentarme primero Mi nombre es Denzel Suri Huarachi Soy el representante legal De la cooperativa minera olífera Pacpampa ¿Sí? Quiero decirles que esta cooperativa Es legal Tiene su personalidad jurídica Tiene su NID Su número de identificación minera Está en trámite La licencia ambiental También está en trámite El tema de lo que es Registro en sustancias controladas También está en trámite Entonces es una cooperativa Que ha pedido a la AAM Una solicitud Para poder Tener un contrato administrativo De 15 cuadrículas Entonces Estas están ubicadas En la comunidad Pacupampa En la comunidad Paquipaquini Del canto Anedor Navarroa De la provincia Quiero decirles que Esta cooperativa Cumple con todas Sus funciones ¿Sí? Está registrada en la AFCO Son 15 asociados Que conforman la cooperativa Está también afiliada A la federación departamental Y bueno Eso es lo que les puedo decir En cuanto a la cooperativa ¿Dónde se encuentra La solicitud De esta cooperativa? Quiero decirles Que la solicitud De 15 cuadrículas Está ubicada En la comunidad Paquipaquini Y la comunidad Pacupampa ¿Sí? Empezando por Paquipaquini Y terminando En el seso De Pacupampa Sería absolutamente El río Y parte del seso Para poder mostrarles Un poco más En qué lugar Se ubican Puedo decirles Que nosotros nos ubicamos En este lugar En el punto rojo Las cuadrículas Empiezan desde el río Un poco para que ustedes Se ubiquen Desde qué lugar Empiecen Vamos a pasar Al tipo de explotación Que vamos a emplear El presente plan de trabajo Ha sido aprobado Por la CGOMI Donde Se pretende Utilizar La explotación A cielo abierto ¿Sí? A cielo abierto Eso significa Que vamos a Trabajar a cielo abierto ¿Qué más? El flujo de explotación Primeramente Para poder explotarlo Vamos a necesitar Maquinarias ¿Sí? Vamos a necesitar Personal Combustible Todo tipo de maquinaria Entre eso Estaría una excavadora Una pala cargadora Una Un par de volquetas Y una criba Para la extracción Del minero Ustedes tienen Un marco normativo Interno En los que les avala ¿Qué procedimientos Tienen que hacer? ¿Cuánto van a aportar Cada mes? ¿Cómo va a ser La manera de trabajo? Toda esa situación ¿Ya? Entonces denunciar El que no ha encontrado Mineral No es competencia De la autoridad Minera ¿Qué es? Ya es exigencia De ustedes ¿Cómo van a trabajar? Si el día de mañana Ustedes aprueban Que se ingrese La cooperativa al lugar El contrato Que van a firmar Con el Estado La cooperativa Va a ser por 30 años ¿Ya? Por 30 años Van a trabajar ¿Ya? Entonces dentro De esos 30 años No sé O sea Habría que ver Es de alto riesgo También la minería De compañeros O sea Que puedes encontrar Y también lo puedes encontrar Por eso también Muchos asocian A una cooperativa Eso sería ¿Alguien más? Estimados compañeros Mis compañeras Entonces Estimados compañeros Ustedes tienen la palabra Para consultar A la comunidad Ante la exposición De su plan de trabajo Efectuado por la Cooperativa Minera Yo les pregunto Estimados compañeros ¿Están ustedes de acuerdo De que la cooperativa Minera Aurifer Pacupampa RL Ingrese A trabajar A las 15 cuadrículas Solicitadas Y ustedes Den ese visto bueno ¿Están de acuerdo O no están de acuerdo? Yo les pido Para tener una constancia Documental Filmográfica Fotográfica Levantar la mano Entonces si están de acuerdo ¿Ya? Manténganlo por favor Levantadas las manos Para que tengamos Constancia Filmográfica Entonces viendo Que la mayoría Levantado la mano Están dando ustedes Libre y voluntariamente Su acertación Del ingreso A la cooperativa Gracias